La pandemia COVID-19 golpeó fuertemente al sector transporte en el país. Gremio que desde el inicio de la emergencia se vio obligado a suspender operaciones y luego en la reapertura funcionar con control de aforo. En Montería, la directora operativa del terminal Sista Lora expresó que en comparación con el año pasado se registra una disminución del 64% en la salida de viajes de los pasajeros. Sin embargo, Lora dice que el sector tiene expectativas positivas de cara a la Navidad. Noviembre ha sido un mes muy bueno en materia de movilidad, no solamente para el terminal sino también para las empresas transportadoras y tenemos unas proyecciones muy buenas para ahora para la temporada de Navidad y Año Nuevo que empieza el 10 de diciembre y finaliza el 15 de enero del 2021. Un 99% de las empresas afiliadas a la terminal de transporte ya están operando.